¿Qué pasa con la gente de APSA? Las 14 horas estuvieron trabajando APSA y después que finalizara el trabajo de APSA, trabajo municipio. No me quiero olvidar tampoco de nombrar que hicieron un trabajo más que importante con el chupado del agua, el cuerpo de bomberos voluntarios que siempre se suma a todos los requerimientos ante estas problemáticas. Lo que nos explicaba el señor gerente es que por ahí hay tres metales con respecto a las juntas y demás que por ahí no son compatibles y siempre pasa, no es la palabra corrupción, pero es una especie de esta problemática que hace que los tornillos que tienen las juntas y los caños se rompan, se resquebrajeen. Servicios públicos estuvo trabajando conjuntamente con Vial. Así que sí, ya para alrededor de las 15 horas la situación ya estaba resuelta, gracias a Dios. La presión del agua era menor a la común, pero sí, ya la población comenzaba a tener agua porque en primera instancia la gente de Villa Italia era la que iba a sufrir la problemática, pero después, bueno, surge otro problema más adelante y era la ciudad completa. Pero bueno, gracias al trabajo rápido de APSA se pudo dar respuesta favorable y salió todo bien.